¿Cómo te va, Ariel? Muy buena tu introducción. Bueno, te agradezco. Gracias, Julia. A ver, estamos acudiendo a los que saben del tema, y yo considero que vos sos una de las personas que más conoces los detalles de la política venezolana. Explícame, Julia, ¿qué pasó ayer? Bueno, primero quiero decirte respecto a lo que mencionabas, ¿no? De que tanta gente habla de la política venezolana descarnadamente en algunos casos, ¿no? Venezuela ha tenido en los últimos 20 y pico de años, desde Chávez para acá, más de 31 elecciones, creo que es, ¿no? Entonces, cuando hablan de dictadura, del dictador Maduro, etcétera, etcétera, que le podemos cuestionar algunas cosas a Maduro, pero no podemos cuestionar que en Venezuela no hay elecciones. Claro. Eso por un lado. Podemos cuestionar algunas cosas, pero no podemos desconocer cómo son las elecciones en Venezuela, ¿no? Lo dicen observadores internacionales de todos lados. Lo dijo incluso la candidata a presidenta de los Estados Unidos, como Alan Harris ha manifestado en un tuit que fue muy difundido, que esperaban los resultados sin ninguna animosidad, digamos, ¿no? Lo dice Sanper Pizarro. Dicen observadores de todos lados que tienen un proceso, un procedimiento electoral confiable, digamos, ¿no? Tardan poquitos segundos, se veían todos los canales, se veían todos los noticieros, pocos segundos, es electrónico, y al momento, a los segundos de entrar a esa especie de urna cerrada, digamos, pueden salir luego de haber emitido su voto. Eso es lo que sucede hace mucho tiempo en Venezuela, y eso es lo que sucedió ayer, ¿no? Con, a ver, con una oposición interesada en difundir que iba a haber fraudes. Difundieron desde que lanzaron las elecciones, ¿no? Porque fíjate vos que no se le permite a una de las dirigentes más importantes, que es Colina Machado, a ser candidata por sus comentarios o su deseo, en realidad más que comentarios, su deseo de que Estados Unidos invada a Venezuela, ¿no? Que fue lo que dijo en reiteradas ocasiones, y por eso se la saca de medio, se la saca de la posibilidad de ser candidata. Por eso tiene ella a su candidato, que, bueno, hizo campaña permanentemente con ella, ¿no? Permanentemente con ella. Nunca lo veíamos al candidato solo. Claro. Pero esta oposición, lo sabemos todos, digamos, bueno, se encargó de decir que iba a haber fraude, y bueno, eso es lo que se instala en los medios, y bueno, ya han habido algunas cosas que, la verdad es que a mí tampoco me gustan, pero, bueno, forman parte de su propia idiosincrasia, si querés, ¿no? Ahora, Julia, hay desde varios países, incluso hubo expresiones en redes sociales, del expresidente Mauricio Macri, el expresidente argentino Mauricio Macri, que piden una intervención extranjera militar. No sé si lo leíste. Bueno, a ver, ¿qué es lo que te decía respecto a Colina Machado? A Colina Machado le pidió a Estados Unidos que intervenga militarmente en Venezuela, ¿no? A ver, ¿cómo podés permitir, digamos, que un país que se dice soberano, que tiene una realidad de política y social muy complicada? Venezuela tiene un bloqueo peor que el bloqueo que tiene Cuba con los Estados Unidos, Ariel, ¿no? De eso poca gente habla, además, ¿no? De eso poca gente dice algo. El bloqueo que tienen es tremendo y les impide, incluso, les impide poder tener mayor cantidad de barriles de petróleo que los que pueden tener, ¿no? Tienen menos de un millón por día cuando llegaron a tener dos millones y medio, ¿no? El petróleo que es su producto más importante, ¿no? Creo que eso también es... No nos podemos olvidar de eso. Entonces, que Macri o que Patricia Burria haya estado ayer enfrente de la embajada con la Canciller Mondino, estas cosas me parece que son muy graves. ¿Cómo vas a tener esta injerencia en las cuestiones internas de un pueblo hermano, de un país hermano como la que tuvieron ayer, ¿no? Eso de meterse ahí en el medio de la embajada arengara a los venezolanos que estaban ahí, nuestros... los representantes de este gobierno, ¿no? Eso me parece que es grave. Porque vos podés decir, yo me acuerdo que Alberto Fernández hizo declaraciones respecto a la conveniencia o el interés de que Lula sea quien ganó las elecciones, etcétera, etcétera. Pero vos haces un comentario. No te parás a reñigar a una población ni te parás a... 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 a un gobierno pueblo hermano siendo canciller o siendo ministra, ¿no? Eso me parece gravísimo también, ¿no? Julia, la última. ¿Hay un error en la sociedad argentina cuando lee el proceso electoral venezolano según los ojos de nuestra realidad política? Es que lo que te digo es una... un... un estado que ha tenido más de 31 elecciones pero hay una prensa que está permanentemente este... eh... hablando del dictador Maduro y de que no hay elecciones Maduro reconoció cuando perdieron en... en... en gobiernos que eran muy sensibles a la realidad del propio... de su propio partido, ¿no? Y ayer también perdieron en tres... en tres... en tres gobernaciones y lo reconoció y lo reconoce son realidades también de un pueblo que tiene problemas económicos que se nota además porque hay mucha gente que se ha ido de Venezuela por las cuestiones económicas y que las van a tener que resolver este... como las tenemos que resolver nosotros también, ¿no? Pero bueno está todo muy atravesado por una prensa hostil digamos, ¿no? Julia te agradecemos como siempre estos minutos, ¿eh? Que tengas una excelente semana Gracias Adiós Suscríbete a nuestro canal de YouTube dale me gusta activá las notificaciones y mirá todas nuestras entrevistas y contenidos en arroba radio news misiones